que tal amigos antes de comenzar quiero decirles que en ningún momento incito a nadie a que juegue o adquiera una tabla ouija cada quien es responsable de sus propios actos y depende de lo que ustedes quieran hacer esto es simplemente pura información y dándoles un punto de vista muy personal con la información que yo encontré como todo hay personas que apoyan el hecho de que la ouija es realmente algo espiritual que funciona por medio de espíritus jóvenes y hay personas que están en lo contrario pero bueno y lo dejo al criterio de cada quien y lo que cada quien quiera pensar y pues sin nada más comenzamos cuántos y tantos no hemos escuchado o hemos visto una ouija ya que muchas historias muchas películas comienzan ya sea con alguien jugándola con un grupo de amigos adquiriéndola para jugar después o alguien que se la encuentra verdad pero realmente cuál es la historia de la ouija de donde viene pues cómo se originó y qué es lo que le da esa fuerza o ese poder pues a lo que muchos temen los que creen temen de esa fuerza y a veces hasta los que no creen le temen a la ouija pues hoy en un trabajo muy arduo de investigación les traigo esta información amigos espero les sea de su agrado y se les haga algo interesante y nada más comencemos pues se dice que el precursor de la ouija fueran las mesas de los parlantes que respondían con un golpe para sí o dos golpes para uno de ahí la vuelta fue una evolución del espiritismo que supuestamente fuera un futuro se encontraba encima de un televisor un tablero ouija después de varios segundos la televisión se enciende sola y posteriormente se cae al piso el tablero el niño un poco desconcertado por el hecho se agacha para recogerlo pero debido a su curiosidad empieza a jugar con él hasta que de pronto un fuerte sonido rompe la tranquilidad del lugar ahora veamos que la ouija tiene muchas similitudes con un antiguo sistema de adivinación árabe que es conocido con el nombre de zairagia que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes las divisiones de cada círculo se extienden hasta su centro y llevan el nombre de rayos en cada rayo vemos inscrita una letra cada una de las cuales tiene un valor numérico para hacer una consulta se debe partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en que se está haciendo la pregunta luego se transponen estos datos en factores numéricos que a su vez serán transformados en letras y así se dará una respuesta con la atención y amen y así si se dice que este sistema fue visto por un medium chino o un brujo chino quien fue el que la simplificó a como la conocemos hoy en día pero con la diferencia de que ellos le hicieron en círculos y en representación de la luna y el sol porque los árabes lo hacían basándose en la astronomía ganó mucha popularidad por la publicación del libro de los espíritus que cabe decir que hay una película basada en hechos reales inspirada en la vida del autor del mismo libro llamado alan kardec si no han visto esa película se las recomiendo demasiado pues se supone que son las bases de lo que llevó a ser lo que hoy en día conocemos como la ouija después de eso fue vista por algún medium o también brujo estadounidense quien fue el que la comenzó a popularizar en la moda espiritista de hacia finales del siglo 19 donde todo comenzó con tableros hechos de forma rudimentaria o casera y las personas que trabajaban con él buscaban alguna piedra con un agujero al centro y con mucha destreza tallaban esa piedra hasta darle la forma de puntero esto con el fin de ver los espíritus que tenían contacto con ellos por medio de la tabla sin soltarla levantaban la piedra y la ponían en su ojo en forma de monocular para ver si en realidad era un espíritu o era un ente oscuro ya que se dice que este tipo de piedras con agujeros hechos naturalmente llamadas piedras brujas o piedras de odin te dejan ver seres habitantes del mundo mágico o del mundo oscuro este es tema para otro vídeo ya que también son un enigma este tipo de piedras si quieres que yo haga este vídeo pues te invito a que te suscribas y me regales un like bueno prosigamos dio lugar a una patente todo esto se llevó a patentar ya que eran muy consumidas se puede decir o compradas en aquel entonces un 10 de mayo de 1880 declarando al estadounidense elia jefferson bond como su inventor y a teresa muffin y kennard como titulares kennard patentaría el puntero con el orificio del centro años después también creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en el año 1890 kennard inventó a sí mismo el nombre de ouija afirmando que era una antigua palabra egipcia que significaba mala suerte afirmaba él que su origen se remontaba hasta el antiguo egipto aunque no presentó ninguna evidencia que probara la afirmación posteriormente la patente fue vendida a william fault antiguo empleado de kennard comercializó el juguete hasta que parker brothers adquirió los derechos en 1966 fue fault quien afirmó que la palabra ouija era una mezcla de los vocablos ou o u i y ja que significa si en francés y si en alemán respectivamente y comprada por hasbro si la famosa marca de juguetes ya que esta tabla está bajo la patente de juguete o juego y en 2010 lanzó una tabla muy polémica y controversial ya que era dirigida a niñas de ocho años en adelante y contenía un juego de cartas con preguntas no aptas para esta edad las consideraban sexistas y también por los que creen en el poder de la tabla era poner en riesgo la vida de niños o niñas en este caso a algo tan peligroso exponerlos a algo tan fuerte como lo lo es para muchos el poder de una tabla ouija el tablero ouija tiene como objetivo el contacto con o sin entrar en trance mental de las personas que participan en la sesión con espíritus o almas en pena personas y o mascotas fallecidas todo esto nos lleva a hacernos la pregunta de si existen reglas hay alguna ley que rija a la hora de jugar con el tablero ouija si si lo hay y aquí te las voy a decir dichas por los mismos practicantes de la tabla ouija o jugadores como lo quieran llamar ellos dicen que no es un juguete dicen que por nada por nada del mundo debemos de jugar solos ya que entes oscuros podrían apoderarse de nuestro cuerpo en conclusión podrían hacer una posesión de nuestro cuerpo también dicen que nunca se debe de jugar en un cementerio y que por nada del mundo así tengamos la piel erizada y el miedo hasta los huesos debemos de soltar la mano del puntero ya que podríamos dejar portales y esos seres que salen de ese portal abierto a la hora de despegar la mano del puntero podrían acosarnos destruirnos en nuestros sueños y acosarnos durante el día ya que son seres que se esconden en las sombras en una esquina en cualquier lado y cuando quieres terminar siempre lleva el puntero a la palabra que dice goodbye solamente así es como puedes cerrar ese portal y también encontré las palabras con las que se da comienzo a dicho juego y aquí te las diré pues las palabras son las siguientes amigos unidos para invocar y espíritus listos para escuchar y para responder y es ahí cuando haces la primera pregunta todo esto nos lleva a contarte todo esto me lleva a contarte dos historias basadas en hechos o sucesos causados por jugar la ouija aquí te voy a contar el primero basado en hechos reales se trata de estefanía gutiérrez una joven de 14 años que murió en el año 1992 después de jugar y tras sufrir una serie de sucesos extraños en su casa ruidos golpes vasos que se mueven o estallen pues la familia tuvo que llamar a la policía y el informe de los agentes es de los pocos que existen de estas experiencias en él se explica lo que vieron un armario que se abría solo un crucifijo que se dio la vuelta una especie de fuego que quemaba una foto de la fallecida es uno de los casos más terribles que se conocen el segundo caso ocurrió en valencia en el año 2007 donde cinco chicos se dieron cita para hacer una sesión de ouija en un edificio abandonado ya a mitad de la sesión el que hacía de médium preguntó al espíritu hay alguno que quieras que se retire el tablero señaló tres tres nombres de los chicos que estaban allí no se habían alejado ni 100 metros de aquellos chicos cuando de repente se escuchó un estruendo pasmoso el edificio se había derrumbado por completo matando a sus dos amigos dentro todo esto amigos lo saqué pues de internet todos son datos fundamentados y como les digo sin incitar a nadie ni invitar a nadie a que lo juegue o lo platique y pues sin desmentir ni ni apoyar la idea de la magia detrás de la ouija todo esto es desde un punto de vista muy personal por más que nada por mera curiosidad y pues esperando les haya gustado los invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho que me regalen un buen like y que me dejen un comentario diciéndome que les pareció toda esta información también dependiendo el apoyo pues haré el vídeo de las piedras brujas o piedras de odin ya que también es un tema muy muy particular y muy peculiar y también tengo otro por ahí que les estaré subiendo más adelante que es un tema de un nahual o un ente llamado el huaychivo ya les estaré hablando pero pues todo depende del apoyo que le den a este vídeo y también los invito a que se suscriban a mi a mi instagram que me sigan donde me encuentran como de geek bandit en twitter me encuentran como yair tamayo 2 muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por el apoyo por compartir le mando mando saludos hasta estados unidos ahí en charlos también quiero mandar un saludo a baja california a la ciudad de mexico hasta guadalajara jalisco y como no también para mis seguidores más fieles como lo es ander mi hermano ander para mi tía lety para mi prima nela para mi familia que siempre me está apoyando mi esposa mis hijos mi tía mi suegra muchas gracias por el apoyo y muchas gracias a ustedes amigos que también sin ustedes nada de esto sería posible en la semana llegamos a 59 somos 59 suscriptores sigo por ahí pendiente con un regalo que les voy a hacer y la dinámica de cómo va a ser sorteado dicho regalo y pues nada amigos muchísimas gracias lo vuelvo a invitar a que se suscriban ya que su suscripción es muy importante para mí ya que youtube y sus estadísticas me dicen que el 70% de la gente que ve mi vídeo o ve mis vídeos no están suscritos entonces los invito amigos no les cuesta nada que se suscriban a mi canal para que así estén enterados nuestra de lo que vamos subiendo y nuestra comunidad esta familia que tengo en youtube vaya creciendo cada vez más y más todo esto pues es posible gracias a ustedes amigos también quiero aprovechar para mandar un saludo a cari gonzález y peter ubaldo nuevos en el canal nuevos suscriptores nuevos integrantes de esta familia reciente muchas gracias amigos muchas gracias por estarse uniendo a mi canal y también a Angel SH Free Fire que es nuevo integrante aquí en esta comunidad muchas gracias gracias por apoyar mis vídeos gracias a su apoyo gracias a que comparten mis vídeos yo los invito a que compartan mis vídeos pues nada amigos no me despido nos vemos en un siguiente vídeo para los que no me conocen yo soy su amigo Jair Tamayo y nos vemos para la próxima chau